La disparidad entre hombres y mujeres en este mundo de los datos y también el mundo tech. ¿Por qué no hay bastantes mujeres en el sector? ¿Tenéis opiniones sobre esto? Opiniones muchas. Hola a todos y bienvenidos a este canal donde estaré hablando con Andrea y Gaby. Andrea y Gaby trabajan en el mundo tecnológico como Data Engineer y Data Science Product Manager. Ambas empezaron trabajando en consultoría sin tener educación técnica y luego pasaron al mundo de los datos y al mundo tech. Y además ahora publican contenido sobre datos en TikTok en su cuenta The Femrise. Y bueno, les he invitado para que nos cuenten un poquito su experiencia en esta transición y también para hablar de un tema que no se habla suficiente y que les interesa mucho que es la disparidad entre hombres y mujeres en este mundo de los datos y también el mundo tech. Así que, bueno, hola chicas y bienvenidas. ¿Qué tal Sebastián? Encantada. Hola Sebastián, encantada. Gracias por invitarnos. Gracias por estar aquí y por darnos vuestro tiempo tan valioso. Y os quería empezar con una introducción a vosotras, a quienes son Andrea y Gaby. Y a ver si en un minuto me podéis resumir quiénes sois, qué estudiasteis, cómo llegasteis hasta dónde estáis hoy. Genial. ¿Empiezo yo, por ejemplo? Bueno. Lo que quiera. Pues yo soy Andrea Cordero. Yo estudié economía y ADRE hace ya unos añitos y nada, empecé a trabajar en el mundo de la consultoría económica. Me gustaba el análisis, me gustaban los números, pero el mundo de la consultoría para mí no era el sitio donde me quería quedar el resto de mi carrera. Entonces decidí parar y tomar un tiempo para decidir, vale, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y en el proceso apareció un bootcamp de data science que metí un poco de tiro, salto a la piscina, por decirlo así, porque no sabía muy bien qué esperar, ni tenía ni idea de programar, ni sabía muy bien hacia dónde quería ir. Pero bueno, hice un bootcamp de data science, fueron tres meses súper intensos, pero la verdad es que me encantó, me encantó programar, me encantó el mundo de Big Data. Así que a partir de ahí conseguí mi primer trabajo como analista de datos y llevo ya en esa misma startup un añito y medio y ahora estoy, he cambiado de rol y estoy haciendo Data Engineering y Acting Product Manager en mi equipo donde hacemos productos de analítica avanzada y cosas así muy chulas. Qué guay, qué guay. ¿Y tú, Gaby? Sí, vale, entonces, bueno, yo soy senior data science product manager en Adidas y aquí me ocupo de desarrollar y escalar nuestro producto de advanced forecasting a nivel mundial, así que es un rol global. Estudié también economía como Andrea y administración en Londres y empecé mi carrera como analista en Deloitte, entonces en el Big Four. Y me quedé en consultoría durante bastantes años hasta que decidí que no era para mí, no me gustaba. Y me uní a una startup de tecnología en Madrid, donde trabajé en estrategias, ventas y análisis, un poco de todo, porque en una startup haces todo. Y nada, mientras estaba ahí me tomé unos meses de sabático para hacer un bootcamp en Data Science porque estaba muy interesada en todo lo de Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data, y quería realmente entender de qué se trata y, dale, termine en Adidas. Y eso. Qué guay, qué guay. Sí, vosotras sois las dos de campos a lo mejor no tan técnicos, habéis hecho esta transición y además, bueno, dos mujeres en tech que ya hablaremos del tema. Pues sí, es muy interesante y para todos los que nos están viendo que quieren hacer esta transición, pues que se puede y aquí tenemos un ejemplo de ello. De acuerdo, pues si os tuviese que preguntar, pues, qué fue lo más difícil a lo mejor de esta transición, ¿qué diríais que fue lo más difícil? ¿Empiezas tú a mí? Sí, sí, si puedo estar yo. Bueno, para mí fue la decisión de tomar un sabático cuando estaba en la startup, porque, claro, llegas a un punto donde estás trabajando bien, ganas bien y tienes un rol interesante, pero a mí me interesaba mucho lo de entrar en Data Science, Data Analytics y tal, y tomar un sabático y aprender programación, cambiar de carrera, cuando me acababa, como me acercaba mucho a los 30 años, fue una decisión bastante difícil, pero para ser honesta, la velocidad de aprendizaje, especialmente en el trabajo, ha sido súper rápida, ya que puedes capitalizar mucho en los conocimientos comerciales que tienes ya. Sí, sí, además, en Data Science muchas veces tenemos, bueno, yo tengo personas que me preguntan, tengo más de 30, tengo más de 40 años y no sé si debería entrar, esto es para jóvenes, y yo les invito a decir que no, que todo lo que han aprendido es, añade a lo que van a, todo lo que saben añade a lo que aprenden en Ciencia de Datos, al final estás aplicando técnicas, conocimientos y todo lo que traes, pues es un plus, ¿no? Entonces, que la gente que quiere hacer esa transición y dice, bueno, ya no tengo 20 años, me voy a poner a estudiar, pues que no es un impedimento, sino que es una fortaleza que tienen mucha más experiencia que otra gente. Totalmente. Y tú, Andrea, ¿qué fue lo más difícil de esta transición? Para mí también fue un poco, quizás eso, tomar la decisión, ¿no? Porque yo sabía que quería más en cuanto a la analítica, sí que es cierto que yo no tenía un rol técnico, pero sí que tenía un rol más analítico, ¿no? Pero tomar la decisión de, voy a dejar mi trabajo ahora para ponerme a estudiar en un tema que, claro, un poco lo que me decían en mi trabajo, ¿no? De, tú nunca vas a ser tan buena ingeniera, o sea, nunca vas a ser tan buena robadora como una persona, o sea, entonces el salto de tirarme a la piscina para mí fue, bueno, fue quizá la parte más difícil. De hecho, desde que tomé la decisión de que ya no quería seguir en consultoría y que quería dar un cambio, hasta que me apunte al bootcamp, igual pasó un año entero de, ¿y qué hago? Hago cursos online, sigo haciéndolo mientras tanto, hago un máster, que se vuelva a hacer otra carrera. O sea, no sé, estaba como un poco abrumada por todo y ya cuando tomé la decisión fue ya todo solo. Fue un funcionario perfectamente. Sí, al final hay muchas opciones de formarse, desde hacerlo todo por tu cuenta, desde hacer cursos online, de apuntarse a bootcamps, de hacer un máster. Y hay muchos factores, tiempo, dinero, ganas. Demasiados. Entonces, claro, se pueden hacer bootcamps donde estás full time estudiando, puedes hacer bootcamps como en Datademia, que se pueden hacer a tiempo parcial, por las tardes, a tu ritmo. También puedes solo estudiar una tecnología específica que necesites para tu trabajo y desarrollar eso, y luego más adelante aprender. Entonces, yo creo que sí, hay que tomárselo con calma y decidir qué es exactamente lo que te va mejor a ti. Y bueno, lo más importante, pasar a la acción. Creo que a lo mejor estar un año pensándotelo es mucho. Yo diría, intenta tomar ese paso. Al final, cuanto antes empieces, mejor y al final aprenderás, vas a aprender seguro la decisión que tomes. Totalmente. Y estoy súper de acuerdo con lo que mencionabas antes, que los años de experiencia ayudan un montón. A mí el tener conocimiento de negocio, de consultoría, me ayudó un montón a la hora de hacer el cambio. Porque no era solamente vengo de la nada con un bootcamp a buscar trabajo. No es que ya tengo trabajo, tengo experiencia en muchas cosas en mi sector y ahora además tengo unas herramientas para aplicarlo. La parte más difícil es encontrar ese primer trabajo, yo creo. Porque estás cambiando de sector y a lo mejor no tienes un credencial que es como los que estudiaron computer science y tal. Pero si trabajas duro y aprendes las bases y lo que realmente necesitas para el trabajo, y lo puedes aprender en los cursos online y todas las opciones que decías antes, luego, después del primer trabajo, es muy fácil desarrollar tu carrera. Porque tienes ese conocimiento que a lo mejor una persona que estudió computer science no tiene el conocimiento del negocio. Es la cosa más importante al final del día. Si estás trabajando para una empresa. Y no sé, yo me pongo en el pie ahora del empleador, de alguien que está intentando contratar a alguien. ¿Qué contrato? ¿A una persona que acaba de salir de la universidad de hacer data science? ¿O alguien de 30 años que lleva 10 años trabajando, además se ha formado en datos y puede aplicar todo eso con todos los conocimientos que tiene? Para mí sería bastante más fácil apostar por la persona de 30 años, ¿no? Entonces, todas esas personas que están dudando en hacer el cambio, se puede y además saldrás con mucho más conocimiento que si lo hubieses hecho con 18, ¿no? O con 20. Totalmente. Os animamos a todos los que están pensando en hacer este cambio, que lo hagáis, que toméis acción, que deis el paso. De acuerdo, pues os quería preguntar también sobre vuestro nombre en TikTok, que estáis creando mucho contenido últimamente en TikTok, mucha relación sobre datos. De acuerdo, ¿de dónde sale ese nombre? ¿Qué significa? Creo que podemos intuir un poquito. ¿Gaby, quieres explicarlo tú o...? Bueno, lo intento, si no lo vamos a comentar. No pasa nada. Nada, bueno. Sí, el nombre Femrise, que viene del inglés Female y Sunrise, para decir como un, bueno, el nacimiento de las mujeres en el mundo de los datos. Y es un tema que... ¿Cómo se dice? Sí, que es muy dear to our hearts, ¿quieres decir verdad? Que tiene mucho impacto para nosotras. Eso, bueno. Es un tema que nos gusta mucho, que es muy importante para nosotras. Y porque, claro, como tenemos experiencia en el sector de los datos desde bastantes años y vemos que no hay muchísimas mujeres, que es una lástima. Y el objetivo de The Femrise, claro, de educar a todo el mundo en este sector, pero también especialmente a las mujeres, para ayudar a más mujeres en el sector. Y sí, encourage them to take the step. Un poco el objetivo también era eso, animar, evidentemente que educar a todo el mundo, pero sobre todo animar a chicas. Y la idea era un poco, si tienen modelos, ¿cómo se dice, roles modelos? Si tienen... Si tienen referentes, ¿no? Referentes. Si tienen, eso es. Si tienen referentes femeninos en el mundo de data, en el mundo de tech, con suerte podríamos inspirarles de esto. No es solo un mundo de hombres y de chicos y de... Sí. En lo que todos tenemos cabida y que todos tenemos una gran aportación que hacer a este mundo. Entonces, ahí viene un poco también el nombre que para nosotras realmente es el impacto que queremos dejar, ¿no? Una vez. Y nada, que muchas empresas dicen que quieren mujeres, más mujeres en este sector, pero no se pueden encontrar. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué no hay bastantes mujeres en el sector? ¿Por qué no aplican a estas cosas, no? Es un debate continuo que a veces es complicado, ¿no? En Datademia, por ejemplo, estaba mirando los números, hice un pequeño cálculo mirando los nombres de chicas y chicos. Y más o menos, sí, el 70% de los alumnos en Datademia son chicos, son hombres, y solo el 30% son mujeres. Sí. Y claro, es complicado, ¿por qué es esto? Estamos, obviamente, durante la historia, obviamente, el tema de la mujer, el trabajo, está mejorando, ¿no? Creo que las Naciones Unidas, pues, tiene unos objetivos de lograr, como se dice, la igualdad de los géneros, ¿no? Entre los hombres y las mujeres, de tener más niñas escolarizadas, de no obligar a niñas a matrimonio. Estamos hablando del tercer mundo, a lo mejor, porque en Europa esto no pasa, pero sí que aún hay la disparidad en este tipo de trabajo. Entonces, no sé, me gustaría saber, seguro que sabéis más que yo sobre este tema, o tenéis opiniones sobre esto, que por qué esto es así, entonces. A ver, contadme algunas de vuestras opiniones. Yo, antes de opiniones, simplemente quiero dejarlo claro en hechos, porque muchas veces se cuestiona, ¿no? Este tema es en plan, no, mi empresa hay igual de chicas y chicos de data scientists, o no, es que en mi caso yo eso no lo veo en absoluto. Puede parecer que no sea así en absoluto y que hemos avanzado mucho, pero viendo los números, las estadísticas oficiales, solo 3 de cada 10 personas que trabajan en el mundo de los datos en España, a día de hoy, en 2021, bueno, son los datos que son anuales, pero vaya, 2021, solo 3 de cada 10 son mujeres, eso es una disparidad gigantesca. Y lo peor de todo, para mí, es que la situación ha empeorado en los últimos 10 años, no ha ido mejor, no se ha mejorado en esta paridad de género, ¿no? Y esto tiene unas implicaciones gigantescas, no simplemente que es que queramos o que queramos que haya más gente porque sí, es porque realmente se está construyendo un futuro, el futuro del mundo de machine learning, de ahí hay unas bases que son completamente, no voy a decir discriminatorias, porque no creo que sea discriminatorias, pero desigualitarias, ¿no? No hay una paridad ahí. Entonces, además con lo que mencionabas antes, y ya termino con el tema de que, jolín, a lo largo de estos últimos 50 años, la presencia de la mujer en el mundo de trabajo sí que ha aumentado en todos los sentidos, sin ningún tipo de duda, en todos los términos de computer science y ciencias de datos y demás, las mujeres estaban también metiéndose en ese mundillo hasta el año 64, que se hizo una especie de campaña, sobre todo en Estados Unidos, para masculinizar un poco este tipo de roles de programadores, de las primeras programadoras fueron mujeres, las mujeres estaban súper presentes al principio, y luego poco a poco nos hemos ido desapareciendo del mundo, y es algo que me parece tremendamente frustrante, porque es lo que dices tú, ¿por qué, no? Entonces, no sé si Gaby quieres decir alguna de por qué piensas que... Bueno, sí, hay muchas razones, la verdad, yo creo que, por mi experiencia también, y leyendo, haciendo recerca, que hay una de las razones, la falta de mujeres líderes, ¿no? Que crea un entorno que haga que las mujeres se sientan valoradas, especialmente a los niveles más altos, y esto crea la falta de mentores para ascender, que es muy, muy, muy importante, cuando llegas a un punto de carrera, y también para cerrar la brecha salarial de género, que todavía hay, y bastante fuerte en todos los países, no solo en España y Surabaya, eso pasa en todos los países. Y nada, bueno, también un ambiente que es dominado por hombres, puede ser muy difícil, especialmente, bueno, cuando llegas a un nivel que, claro, es como una pirámide, ¿no? Que llegas a lo mejor, hay muchas mujeres, y las mujeres se van, porque, no sé, diferentes razones, y que, claro, estamos hablando ahora, pero cuando llegas a encima, es más y más difíciles, hay porcentajes más y más bajos de mujeres, y, nada, eso crea un ambiente que, no, bueno, no es fácil. Y, nada, además, la sociedad, yo creo que aún me alienta a las mujeres hacia diferentes tipos de carrera, y eso, claro, es muy problema, porque, aunque haya mujeres calificadas para hacer el trabajo, eligen otros caminos, y, entonces, hay diferentes hipótesis, diferentes razones, y, claro, pero para mí, la más grande es la falta de mujeres y líderes. Justo, al final es como la especie de círculo vicioso, ¿no? Entre, en falta de mujeres, en líderes, entran pocas mujeres en el campo, y, al final, es muy difícil llegar a ese topo, porque, al final, es cierto, solo llegan los mejores, y, evidentemente, esto es una meritocracia, ¿no? Pero, sí, claro, de los mejores solo hay una mujer, claro, las probabilidades de que esa mujer no sea la que se coma a los nueve anteriores, también bajan, ¿no? Entonces, al final, es un círculo vicioso. No llegan hasta arriba, no inspiran a nadie, y... Sí, yo creo que es importante tener referentes, ¿no? Que las chicas tengan referentes, y vosotras sois referentes en este mundo, y estáis mostrando que mujeres, perfectamente, pueden hacer este trabajo. Obviamente, yo he trabajado con científicas de datos que eran buenísimas, y sabían muchísimo más que yo. Pero, bueno, luego está el otro lado del debate, donde hablamos de entornos competitivos, a lo mejor las características de las mujeres que deciden no darle tanta importancia a subir en estos estados competitivos. Obviamente, es un debate continuo que se sigue haciendo, pero, obviamente, necesitamos referentes en este mundo, y que, por ser chica, hoy en día, en Europa, por ejemplo, hay muchas oportunidades, y nadie te está diciendo que no estudies una ingeniería. No, pero nadie te está tampoco informando, o informando, o inspirando, o decir, o darte todas las herramientas que necesitas para tú tomar una decisión de, oye, es que qué impacto va a tener que tú estudies ingeniería en tu vida, ¿no? Al final, no sé, el otro día veía un documental un poco chorro, ¿no?, de, bueno, que hablaba básicamente de que las mujeres hacen unas analistas tremendas, eran todas las analistas de la CIA, de Estados Unidos. Sí. Bueno, la mayoría de las analistas de la CIA son mujeres todas, porque las mujeres tenemos ciertas características en general, ¿no?, evidentemente, no es una cosa u otra, pero tenemos ciertas características en general que nos hacen súper buenas analistas. ¿Por qué no íbamos a ser súper buenas analistas de datos? Y, de hecho, yo lo veo mucho en mi trabajo. Hay ciertas características que tenemos, somos más pragmáticas, por ejemplo, ¿no? Intentamos siempre llegar a un camino intermedio, que hacen que muchos de los proyectos que llevamos con equipos de hombres se queden parados, pues, porque nadie se quiere poner de acuerdo y, en cambio, si hay una chica ahí que está en el medio, pues, al final, vaya, se avanza, se toma una decisión, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba viendo una charla de un psicólogo que decía algo parecido, ¿no?, que los equipos, cuando más diversos son, pues, mejor trabajan, ¿no? Porque puedes tener un equipo de chicos de 40 años, blancos, que trabajan juntos y cuando mezclas diversidad de género, de cultura, de diferentes cosas, pues, los equipos realmente trabajan mejor. Entonces, bueno, es importante. No hay nada mejor que un punto de vista diferente para hacer un poco de challenge, ¿no? De hacerte ese reto, de retar tus opiniones que ya tienes muy centradas, ¿no? Si te dan otro punto de vista, pues, ahí es cuando empiezan a surgir las ideas y los buenos resultados, en mi opinión, por lo menos. Sí, sí, exacto. Y también en el mundo de la ciencia de datos, el análisis de datos, personas de diferentes campos, volvemos a lo mismo, si has estudiado otra cosa, tienes una perspectiva diferente, puedes aportar ideas nuevas, una perspectiva diferente, como he dicho. Entonces, es genial que gente de diferentes campos estudie análisis de datos, ciencia de datos, y os invitamos a todos que estáis aquí viendo, por ejemplo, en Datademia o en cualquier otra academia, que os pongáis a estudiar ciencia de datos y veáis que el cambio es posible. Sí, sí. ¿De acuerdo? Eso sí. Y también una cosa es que, claro, lo mencionamos antes, pero porque hay tan pocos líderes de mujeres en ese sector y se habla, no mucho, de carreras, oportunidades y tal, creo que las mujeres algunas veces también se ponen como... le da miedo entrar en un sector donde piensa en encajar. Entonces, necesitan ese empuje al principio y hablándolo más, hablando del tema, como hacemos hoy, claro, que a mí me encanta hablar de estas cosas porque quiero que todas las mujeres ahí que vean esto y digan, bueno, claro, Gaby, quiero entrar en el mundo de los datos. Adelante. Adelante. Y nada, por eso es importante información y compartir y hablarlo del tema y nada, porque lo sé que hoy día se convirtió como en un tema que algunos dicen, oh, sí, porque todo el mundo dice que no hay mujeres en el mundo de los datos, pero es verdad que es un problema, ¿verdad? Es un problema. Claro, hablarlo y hablarlo solo puede ayudar hasta que conseguimos esta paridad, que claro, basado en mérito que sea también, porque yo no digo que solo porque necesitas mujeres, necesitas... Que haya que rellenar cuotas, ¿no? No queremos rellenar cuotas en absoluto. No, no, no. Entonces, ese es el objetivo. Sí, yo creo que la igualdad de oportunidad, yo creo que es lo más importante. Luego, la igualdad de resultado, eso se verá. Depende de cada persona, de darse el puesto, ¿no? Y lo que decías también antes un poco, ¿no? De que quizás es un mundo más competitivo y tal. Ese argumento, a lo mejor, hace 20 años que las mujeres pues se dedicaban a... No se dedicaban, pero sí que es cierto que antes las mujeres pues tenían más un rol de madres, de tener hijos. A día de hoy en España, que no tenemos hijos, es que no... Ese argumento que nos dicen muchas veces, ¿no? En comentarios o lo que sea. Ese argumento no tiene cabida, porque a día de hoy las mujeres no estamos pensando en tener hijos. Somos la mayoría bastante ambiciosas en el trabajo. Hay otros que tienen otras ambiciones por el trabajo y totalmente legítimo, ¿no? Pero ese argumento de que las mujeres somos menos competitivas, somos menos ambiciosas, yo creo que a día de hoy es que ya pierde todo tipo de fuerza y de validez en este absurdo, ¿no? Entonces, es un poco eso. Falta de roles, de role models, falta de información, falta de impulsar también un poco, ¿no? Ese cambio, porque es que hace falta realmente. Sí, 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 exacto. Y vosotros lo estáis haciendo a través de TikTok en vuestra cuenta de Femrise y os lo agradezco de parte de todas las personas que están interesadas en el mundo de los datos, porque lo hacéis muy bien y es bastante interesante vuestros vídeos y vuestro contenido. Gracias. Entonces, bueno, vamos, os quería hacer otra pregunta. Si tuvieses que dar un consejo final, cortito, al grano, que alguien que está pensando en hacer esta transición al mundo de los datos, mundo de la TEC, a lo mejor ha estudiado otra carrera o a lo mejor simplemente está empezando, ¿qué consejo le darías para que entrase en este mundo? Como dices en inglés, put your foot in the door, poner el pie en la puerta. No sé si se traduce bien eso, pero para conseguir ese primer trabajo que a veces tanto cuesta. No sé quién quiere ir primero. Vete tú. Vete tú, Gaby. Vale, bueno, sí, mi consejo es que no tengas miedo y ve a por ello y la parte más difícil es decidir de dar este primer paso, obtener tu primer trabajo de datos, pero después de eso hay muchas oportunidades, como decía antes. Y creo que deberías empezar teniendo una idea general de que ese es tu mundo y, nada, cuáles son los roles y luego crear un objetivo para ti mismo de lo que quieres lograr y a por ello. Yo creo que eso es lo más importante porque al final tampoco necesitas saberlo todo porque ese mundo cambia a una visibilidad increíble y lo importante es tener una idea general de lo que está pasando y solo profundizar en el aprendizaje detallado cuando identifiques tu, bueno, tu tipo de interés. Tu sitio. Buenas noches. Y si yo tuviera que quedarme con algo, diría que no hay decisión incorrecta a la hora de meterse en el mundo de los datos. No es algo que vaya a desaparecer, no es una trend, no es una moda, son las nuevas herramientas que vamos a tener. Al final, queréis que no, Python igual vuelve a ser nuestro nuevo Excel, no lo sé, pero básicamente ahora vamos a tener que centrarnos a trabajar con Big Data así que para mí no hay decisión incorrecta. Cualquier cosa que aprendáis en este sector los va a servir para cualquier otro trabajo, así que ese es mi consejo. Genial, genial. Qué buenos consejos y sí, yo estoy de acuerdo. Obviamente, tenemos una escuela de datos y la cantidad de datos que generamos mundialmente no para de crecer, hay unos gráficos exponenciales, es algo que no se va a ir, cada vez hay más datos y cada vez vamos a tener que, bueno, democratizar todo este conocimiento para que todo el mundo sepa trabajar con estos datos porque va a ir más y más trabajos relacionados con datos. Entonces es buen momento para empezar a estudiar sobre datos y yo creo que este es buen momento también para terminar y, bueno, os quería agradecer Andrea y Gaby por vuestro tiempo. Me ha encantado mucho tener esta conversación con vosotras, ha sido muy interesante y, nada, si alguien quiere ponerse en contacto con Andrea o Gaby pondré el enlace a su perfil de TikTok para que les podáis seguir y, nada, gracias Andrea y Gaby por vuestro tiempo y a todos los que nos estáis viendo pues nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias Sebastián y gracias a Datademia por tenernos. Gracias a vosotras. Gracias Sebastián y gracias Datademia. Chao, chao. Nos vemos. Adiós. Hasta luego.